Con el cine-teatro convención lleno, convencionistas acudieron para celebrar el Día del Idioma y a la vez poner en escena los valiosos y numerosos talentos artísticos. Estudiantes de cada institución de la Casa de Cultura, con cada formador, pusieron en escena diversos actos culturales, donde se vio la creatividad, la imaginación y las aptitudes artísticas en canto, oratoria, poesía, música, danza, teatro, stand-comedy, show de payasos y baile. El único niño en Colombia que era feliz haciendo mandados, era ese que se iba. Don Luis, Don Luis, y Don Luis se hace al bobo, chino, ¿qué? Unos huevos. No, Don Luis, mire, 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 ah, unos cubitos, sí, mire, mire. Ahora imagínense así, niño, con el resto del mercado. Don Luis, Don Luis, unas pechugas. Don Luis, Don Luis, un salchichón. Ahora, peor todavía, imagínense así, niño, cuando grande. Doña Zunga, Doña Zunga. Yo creo que la... Cuando de repente me salió un tipo de cinco metros. Y yo empecé a apretar y apretar y con estos dos pies se los metí en el... Milito, el coco. Aquí, Milito, el coco. No, 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 no. La madre matará a su hijo, el amor único, mami, también es muy grande Y debería ser nadie también, el perro a las madres Por eso te perdono, me gusta aquí en tu pueblo Quizás nos veremos pronto arriba del cielo Tú sé que no eres mala, digas lo que digas No te guardo mejor, por negarme la vida Pa' mí fue lo mejor, haber estado en tu barriga Te amo mucho, mamá, que Dios te bendiga, ya Gracias En todos los hogares de nuestros campos y deregas De nuestros pueblos y ciudades Nacen con el nuevo amanecer Voces y acciones de aliento, de cordialidad Y de mejores amaneceres La paz será una realidad La paz será para siempre La paz será dudadera Porque será el producto de nuestros sueños y anhelos La materialización diaria del clamor de todos los colombianos Y las esperanzas de las nuevas generaciones La paz entendida desde mi humilde visión juvenil Representa un compromiso de todo contra todo Un reto de cambios radicales entre el triquitraca de las amecalladoras Y los delicados arrullos de las voces de tantas madres inocentes Que con esperanzas grandes levantan a sus hijos La paz entendida de esta manera Será una hermosa realidad para todos nosotros Espero haber llegado con mi mensaje a cada más profundo de su ser Y que mis palabras queden anidadas para siempre en sus almas Y que desde ya unamos nuestras fuerzas Y gritemos con entusiasmo, alegría y coraje ¡Viva la paz! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! El alcalde encargado, Carlos Fernando Guevara Dí El secretario de Cultura Alonso Ortega Saraza Agradecieron la participación de la comunidad convencionista Que superó las expectativas por la variedad de actos culturales Que se pudieron observar durante la jornada cultural El propósito de la administración municipal que dirige el ingeniero Hermes Alfonso García Quintero Es apoyar todos los eventos culturales Brindando espacios de reunión y en donde se llegan a conocer las cualidades, aptitudes Y demás expresiones artísticas La jornada estuvo llena de alegría, color, arte y fiesta Para rendir homenaje al que hay y será en toda la eternidad El príncipe de las letras Don Miguel de Cervantes Saavedra Y a rendir también nuestra admiración a la lengua castellana Fiel intérprete de nuestra alma interior Con el mundo exterior que nos rodea Sin el idioma castellano no podríamos expresarnos Comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos Y lo más importante, nuestros sentimientos Por este motivo este sentimiento rendió un homenaje Al máximo representante de nuestras letras Don Miguel de Cervantes Saavedra Nuestro idioma vivirá en los labios de millones de cultores Resonando con sus melodías originales y propias A los oídos de quien lo sabe interpretar y apreciar Pese al sinnúmero de elementos corruptores que lo rodean Los vicios y los barbarismos que no cesan de deformarlo Su padre Miguel de Cervantes Saavedra Siempre nos presentará su silueta en nuestra memoria Y nos dirá por boca de sus obras maestras No estropeéis el idioma que os di Para que os sirva de intérprete con vuestros semejantes Si lo abandonáis y lo tratáis mal Vos mismos tendréis la culpa de que os sirva mal Pues es la más fiel, la más dura y la más elegante expresión del pensamiento De cuanto se haya en el mundo hispano-latino Ve y cuida la pureza y su voz primitiva La Real Academia Española de la Lengua Estableció que el 23 de abril de cada año Se celebre el Día del Idioma Para conmemorar la muerte del máximo representante de nuestras letras Don Miguel de Cervantes Saavedra Por este motivo, en esta fecha especial es pertinente Rendirle un homenaje a todos Perdón, un homenaje en todos los países de habla hispana Al celebrar el Día del Idioma Debemos meditar y remontar nuestra imaginación A la época en que naciera nuestro idioma español A la época en que fue oficializado allá en la ciudad de Castilla Origen de su nombre A la época en que alguien se ha interesado por protegerle Por embellecerle y por respetarle También nosotros tenemos la responsabilidad De preservar y enaltecer nuestro idioma Hablando, leyendo y escribiendo apropiadamente en nuestro lenguaje Si aceptamos esta responsabilidad y la cumplimos Entonces podemos decir con absoluta satisfacción Larga vida al idioma español Gracias Igualmente se agradece a las instituciones educativas Guillermo Quintero Calderón, Escuela Normal Superior Prescolar Micasite La Fundación Un Canto por la Paz Junto con la Administración Municipal En la realización de este Día del Idioma El Día del Índico de la Paz El Día del Índico de la Paz Por el Día del Índico de la Paz ¡Venga, por el Día del Índico de la Paz! ¡Va a la Paz! ¡Bájame! ¡Feliz mañana! 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 He sido bailarina y artista de cartel. Yo soy una cantora de voz mi seductora. Me llamo Lolita para servirte a usted. Yo canto la africana, Lucía la mermor. Y coplas picarescas yo canto con calor. Conozco todo idioma, hablo bien el francés. Y para una farrita soy chica de chipe. Yo tengo unos ojitos claritos, bonitos y son muy picaritos. Y cuando los guiño así, que todos los señores a quien vendo flores me brindan sus amores con loco fresquín. Todas las tardes por la avenida, mis recorridas siempre se hacen. Y a los pollitos afiladores me prestan flores. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! 2 3 4 1 2 3 5 6 7 7 7 7 y 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 es que hace un tiempo que me viene gustando el esposo de mi amiga, mejor dicho que ayer era solo un ensayo ¡Bruta animal de monte! Situación damas y caballeros anunciamos que en contados segundos comenzará la función cámara, luces, acción ¡Acción! ¡Hombre! 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 Qué estás haciendo tú aquí Mi amor te voy a decir la verdad he desconfiado de ti ¡De mí! si mi amor la verdad pensé que tenías un amante por eso me regresé pero ya me doy cuenta que estás totalmente sola estás sola zieh te pa llám Estás sola, completamente sola Sí, mi amor, estoy completamente sola Sí, mi amor, discúlpame por haber desconfiado de ti No te preocupes, mi vida Es más, voy a la cocina a calentarte el agua para que te des un baño Ándame, amor, yo esperaré en la sal Más de chocolate, peso hermoso, peso hermoso, peso hermoso, peso hermoso, peso hermoso, subo tu lumen, me siento horrible, cojo el bolso, corro, oficina y bajo hasta el trascendente, corro, y corro, y corro, y corro, y embudo Sí, mi amor, discúlpame por haber desconfiado de ti Y si tú me besas yo todo como tu hombre Quiero que llegue a la luz más, y si te queriste le daba a comer Quiero que te quede la unidad, y tu área no diga que suelte Quiero que te quede la luz más, y tu recuerdo que tanto duele Quiero que te quede la luz más, y tu recuerdo que tanto duele